... Bueno chicas, felicitaciones, ¿cómo anduvo la jornada? Bien, muy bien, por suerte los comercios han colaborado mucho, hicimos una campaña chiquita porque se nos ocurrió muy cerca de la fecha, pero bueno, con el apoyo de toda la gente de comisión y del cuerpo activo se logró salir a recorrer todos los barrios del pueblo. ¿Chicos? ¿Se arrimaban? ¿Cómo fue todo? Sí, contentos porque veían a Papá Noel arriba de la autobomba, así que para nosotros es un placer ayudar a estar en estos momentos con la comunidad. ¿Ustedes vendrían a ser los duendes? Nosotros vendríamos a ser las duendecilias. ¿Alguna anécdota de color que haya pasado? ¿Que te pueda contar? Fue una nena y le entregó una cartita santa, que estaba emocionadísima, así que es re lindo. ¿Le entregó la cartita? Le entregó la cartita. Bueno, suerte, que le vaya lindo. Muchas gracias. Hablemos de corazón, las cosas son como son. Si se trata de amor, hablemos de corazón. Y aunque te duela el dolor, dale vida al perro. Cuando hay amor de verdad, no hay nada más que te deba importar. Hablemos de corazón, las cosas son como son. Así es la vida. Si no has de amor, no hay nada más que te deba importar. Si no le apuestas, no hay nada más que te deba importar. Nunca va a regresar. Hablemos de corazón, las cosas son como son. No, mi vida es dar y dar.